Kia es una marca que se ha convertido en tendencia gracias a la renovación de su portafolio y ahora se suma el nuevo K3 Cross, una versión con una carrocería tipo crossover del exitoso Kia K3. Este modelo llega fabricado de la planta que la marca coreana tiene en pesquería Nuevo León en México, un vehículo con una carrocería muy audaz, llamativa y diferente que llega para romper esquemas en su segmento. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Kia K3 Cross, un crossover que está disponible en tres versiones diferentes, todas con el conocido motor de 1.6 litros, aspirado de 16 válvulas, el cual desarrolla 121 caballos de potencia y 151 newton metro de torque, acoplado a una caja automática de 6 velocidades. Así como su hermano el K3 Sedan, la versión hatchback tipo crossover de este modelo seguro se convertirá en otro best-seller y eso es gracias a su diseño, prestaciones, equipamiento y por supuesto por el precio. Como pueden ver en el frente el diseño no cambia, es prácticamente el mismo del K3, el cual llama la atención por la nueva filosofía de diseño Opposites United, con una firma lumínica muy futurista tipo Star Map. Y miren por ejemplo el diseño único de las luces día o DRL que en esta versión son en LED, que se integran con el parachoques, a su vez se unen con las luces principales que también son en LED, lo mismo que la parrilla que es Digital Tiger Nose, con una textura en negro brillante muy bonita y el emblema de KIA va en la parte superior en el capó. Ya en el parachoques se ubica una gran entrada de aire con una parrilla estilo panal de abejas, en los costados se ocultan las exploradoras en LED en esta versión, junto con las luces direccionales que están al final de las luces día. Y si lo vemos de lado, aquí salta a la vista el gran diseño que ofrece el KIA K3 Cross, me gustó mucho la parte de atrás, además de la solución de este bisel con este diseño en el paral D. Y hay algo que hace que este vehículo se vea más crossover, es los pasos de rueda en color negro, lo mismo que las partes bajas negras del carro. Otros detalles son por ejemplo el spoiler en color negro brillante, que le da un toque de deportividad, lo mismo que las barras de techo o el rack de techo en color negro brillante, que son funcionales, aguantan hasta 70 kilos, y los espejos que incluyen las direccionales. Y esta figura se ve más atractiva gracias a los bonitos rines bitono de 17 pulgadas en esta versión, los cuales calzan unas llantas en medidas 205-50 R17, ofreciendo una altura con respecto del piso de 18 centímetros. Atrás, el diseño del K3 Cross también es único, con una firma luminosa muy atractiva, aquí se repite el diseño tipo Start Map, con los stops en LED que se unen por esta franja también en LED. Y abajo en el parachoques se encuentra un skid plate en color negro brillante, donde se ubica una doble salida de escape cromada. Y para acceder al maletero o el baúl, lo podemos hacer desde la llave o desde este lugar, el cual nos da acceso a un muy buen espacio de 390 litros de capacidad, acorde para su categoría. Y es muy práctico porque lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60, eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Además, miren este detalle bien interesante que no lo había visto en otro auto, es que la bandeja que cubre el maletero la podemos guardar de esta forma en ese lugar, si llevamos objetos mucho más voluminosos. Cuenta con iluminación y debajo del piso o el baúl, cuenta con una llanta de repuesto temporal o de tamaño reducido. Y para que se haga una idea del tamaño del K3 Cross, este es un auto que está montado en la misma plataforma del K3 Sedan. La diferencia principal es el corte en la parte de atrás en la carrocería. Configurando un vehículo que mide 4,29 metros de largo, es 25 centímetros más corto que la versión Sedan, 1,76 metros de ancho, 1,47 metros de alto, con una distancia de 3 de 2.670 milímetros, la misma de la versión Sedan. Su peso es de 1.215 kilos y la marca asegura que el nuevo K3 ofrece una estructura reforzada con hasta un 42% de aceros de ultra alta resistencia. Ya en el interior, el K3 Cross es prácticamente igual al K3 Sedan, con una propuesta de diseño diferente y muy actual frente a otras marcas. Aquí, por supuesto, resalta ese gran panel donde se encuentra el centro de entretenimiento y el computador de abordo. Además, pues me gustó la calidad de los materiales y acabados, que aunque son plásticos duros, pues ofrecen una muy buena sensación al tacto. Miren, por ejemplo, en las carpetas si es acolchado. Además, el diseño aquí en el panel frontal, pues es diferente y muy llamativo. Otro detalle es esa línea en todo el tablero donde se ocultan las salidas de aire en los costados. Con respecto a las sillas, me gustó mucho el diseño y el confort que ofrecen. La verdad es que uno queda muy bien ubicado, además con una muy buena visibilidad en todos los ángulos. En esta versión vienen forradas en ecocuero, con tela, una textura pues muy bonita y en color claro o crema y con el emblema GT Line en este lugar. Ambas sillas delanteras son de ajuste manual. Tal vez me hubiera gustado que esta versión GT Line fuera, al menos la del conductor, eléctrica. Pasando al volante, pues ya es muy tradicional en los más recientes modelos de Kia. Este volante con dos radios, me gustó es que viene forrado en cuero, con una muy buena sensación al tacto, es plano y con este diseño en este lugar. Además, pues cuenta con levas para hacer los cambios en esta versión. Y por supuesto, pues se ha podido ajustar tanto en altura como en profundidad. De este lado, pues vamos a encontrar botones para gestionar el control de crucero, que es con limitador, y el botón para acceder a las funciones del clúster de instrumentos. Por supuesto, aquí podemos gestionar, por ejemplo, algunas ayudas a la conducción. Y del lado derecho vamos a encontrar los botones para gestionar la multimedia, subir a bajar el volumen, cambiar una emisora, una canción o incluso hacer o contestar una llamada. Con relación al clúster de instrumentos, es digital, ahí podemos ver todos los datos a la conducción. En el centro se encuentra una pequeña pantalla o display llamado Supervision de 4.2 pulgadas, donde podemos ver los datos de viaje, la información del auto. Y en los costados están dos gráficos que ya son muy tradicionales en Kia. Del lado izquierdo está el velocímetro y del lado derecho están las revoluciones. Estos son fijos, estos no se pueden modificar, solo se puede modificar el color en tres colores diferentes desde la pantalla central. Volviendo a la consola central, aquí se encuentra la pantalla de 10.25 pulgadas para el centro de entretenimiento, que cuenta con reconocimiento de voz. Los gráficos y los colores son muy buenos, además es muy rápida. Y hay algo muy interesante, es que no necesitamos cables para conectar nuestros teléfonos, ya sea para Apple CarPlay o Android Auto. Además, en esta pantalla se proyecta la cámara de reversa con líneas guía dinámicas y el sistema de sonido de esta versión incorpora seis parlantes, que hacen que para su categoría ofrezca un muy buen sonido. Más abajo se encuentran los botones y perillas para gestionar tanto el aire acondicionado, que es automático de dos zonas, eso quiere decir que yo voy a tener una temperatura diferente de mi lado y otra diferente para el copiloto o acompañante. Y aquí hay algo también ya muy tradicional en Kia, es que esta pantalla es de doble función. Yo puedo activar el aire acondicionado o puedo gestionar todo el sistema del radio. Miren, simplemente con solo hundir estos botones, incluso las perillas laterales cambian de función. Y me gustó, es que Kia en este lugar diseñó este espacio de tal forma que podamos llevar el celular de esa manera. Además, esta versión cuenta con cargador inalámbrico para celulares, simplemente poniéndolo ahí ya se carga automáticamente. En este lugar hay dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, y en el centro una toma de 12 voltios. La palanca de cambios viene forrada en cuero, en este lugar se encuentra el botón de encendido. Y de este lado hay dos botones, uno es para activar o desactivar los sensores de parqueo, tanto adelante como atrás, y el otro es para activar la cámara. Como en todos los K3, viene con freno de parqueo manual. En este lugar hay dos espacios para llevar botellas. Aquí se encuentra un muy buen apoyador ASUS acolchado, que sirve de pequeña guantera, la cual se complementa con la guantera del centro, que es muy amplia. Y esta versión es la única que cuenta con Sunroof, el cual es correviso. En cuanto al resto del equipamiento, esta versión GT Line, que es la más equipada de las tres versiones del K3 Cross, cuenta además con sensores de parqueo traseros y delanteros, la llave es inteligente, la antena es tipo aleta de tiburón, los elevavidrios son eléctricos con función automática de un toque, cuenta con iluminación ambiental, la iluminación interior es en LED, los parasoles cuentan con espejo de vanidad e iluminación, trae sistema de luces de encendido automático, los espejos retrovisores exteriores son plegables eléctricamente y cuentan con calefacción, y los pedales son metálicos, entre otros elementos de confort. Ya en la parte de atrás, el KIA K3 Cross se caracteriza por ofrecer muy buen espacio, recuerden que cuenta con la misma distancia entre ejes de la versión sedán, miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. La verdad es que tres personas van a ir muy cómodas, preferiblemente dos, debido al diseño de las sillas. Además, el túnel de la transmisión no es muy alto, así que la persona acá en la mitad no va muy incómoda, no cuenta con apoyabrazos y portabotellas en este lugar, pero sí trae rejillas de aire acondicionado y dos puertos USB tipo C. Ahora, con respecto al equipamiento en seguridad, este es un modelo que está muy bien equipado para su categoría, trae seis airbags, sistema de frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y sistema de control de tracción, asistente de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. Pero esta versión GT Line cuenta además con prevención de colisión de punto ciego, asistente de prevención de colisiones frontales con función en cruces e intersecciones, asistente de mantenimiento en el carril, asistente de seguimiento de carril, alerta de atención del conductor, sistema de presión de neumáticos y alerta de salida segura. Pasando a hablar de su motor, el nuevo Kia K3 Cross que llega a Colombia, viene equipado con el conocido motor aspirado de 1.6 litros de 16 válvulas DOC CBT, el cual desarrolla 121 caballos de potencia a 6.300 revoluciones por minuto y un torque de 151 newton metro a 4.850 revoluciones por minuto. Iba acoplado a una caja automática de seis velocidades y esta versión GT Line viene con levas de cambio en el volante. Ahora llegó el momento de hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo en drive, voy a fondo, 1800. Y ahí ya estoy en los 100 kilómetros por hora. La verdad es que la aceleración no está mal, teniendo en cuenta que es un motor de 1.6 litros aspirado y este es un carro que pesa pues tan solo 1.200 kilos de peso aproximadamente. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pudieron ver cuál es la aceleración, teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sabana bota, que son 2.600 metros sobre el nivel del mar y los motores aspirados o atmosféricos pierden más o menos un 10% de potencia aproximadamente cada 1.000 metros. En general, pues me ha gustado mucho el manejo, el desempeño que ofrece este motor, esta carrocería. Es muy suave, me gustó mucho. La suspensión es suave, es firme a la vez y no presenta muchos balanceos en carretera. Ahora, me gustó mucho que esta versión cuenta con levas para hacer los cambios. Entonces así podemos tener una conducción mucho más deportiva o personalizada. Ah, miren, ahí bajé a tercera, cuarta, quinta o sexta o también lo puedo hacer por medio de la palanca de cambios. Simplemente deslizando hacia la izquierda, aquí yo puedo bajar el cambio quinta, cuarta o tercera. Vuelvo a drive. Y aunque frena bien, me hubiera gustado que esta versión, que es la más equipada de todas, tuviera frenos de disco en las cuatro ruedas, ya que todas las versiones vienen con frenos de disco adelante y tambor atrás. Ahora, hay otro detalle también interesante y es con respecto a la pantalla. Ahí podemos ver una pequeña barra que nos va mostrando el consumo de combustible en promedio que vamos teniendo. Y eso es bien interesante para uno, digamos, calcular el consumo. De hecho, con respecto al consumo de combustible, ahí estoy teniendo en este momento un promedio de 14.3 kilómetros por litro, que eso es más o menos unos 54 o 55 kilómetros por galón de gasolina corriente. Pero recuerden que el consumo va a depender muchísimo del manejo de cada persona, las circunstancias del terreno, el peso que llevemos en el auto. Y otro detalle también interesante en el nuevo Kia K3 Cross es la buena altura que ofrece con respecto al piso, que son 18 centímetros. Ya les había contado anteriormente. Y eso es muy bueno, sobre todo a la hora de hacer sobrepasos por un resalto o llevar el auto a carreteras destapadas o en carreteras en muy mal estado. En conclusión, me gustó mucho su conducción. Como les conté ahora, la suspensión es suave, no se notan mucho los balanceos. La dirección es muy precisa, de hecho es de asistencia eléctrica. Eso quiere decir que es blanda a bajas velocidades y se endurece a altas velocidades. Me gustó mucho también el funcionamiento de las ayudas a la conducción, el mantenimiento y seguimiento en el carril. Una ayuda que interviene en la dirección, aunque si no queremos, la podemos desactivar en la pantalla. Y por supuesto, hay que resaltar la garantía que ofrece Kia en nuestro país, que para el K3 Cross es de 7 años o 150 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Y con respecto al mantenimiento, la marca sugiere llevarlo a revisión cada 10 mil kilómetros o una vez por año. Ahora, si les gustó el K3 Cross, este modelo está disponible en 5 colores diferentes. Blanco, azul, rojo, negro y gris como este que tuve a prueba. Como pudieron ver, el nuevo K3 Cross llega para mover la categoría de SUVs y automóviles del segmento B y C. Un hatchback tipo crossover que promete convertirse en otro superventas. Un modelo que se destaca, por supuesto, por su diseño, la calidad de fabricación, sus materiales y acabados, el buen nivel de equipo, tanto en seguridad como en conectividad. Además, por su precio. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Kia K3 Cross? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.